... Carlos, el gobernador viaja a Buenos Aires mañana por este tema. Así es, mañana va a estar en Buenos Aires con agenda no muy confirmada, hay que decir. Su idea original es ir a plantearle esta posibilidad de que se revierta la decisión del gobierno central de reducir el dragado en Santa Fe a la subsecretaría de puertos y vías navegables. Pero dicen en Casa Gris, si no nos atienden, vamos a planteárselo directamente a Caputo y a Francos. Hagan algo por esto que en Santa Fe está molestando mucho. Pujaro ya viene hablando con Caputo y Francos, pero se lo quiere plantear mañana cara a cara. Lo que sí, Juan Pablo, en las últimas horas cambió un poco el ánimo de los funcionarios santafesinos. Siguen sorprendidos, siguen enojados con la decisión, pero empezaron a hacer una especie de autocrítica. Dicen, bueno, si llegamos hasta acá es porque hay responsabilidad de todos. Empresarios y políticos, todos dentro de la bolsa para que le demos lugar a Nación para que tome esta decisión. Nicolás Mayoraz, diputado de la Libertad de Avanza y referente de mi ley acá en Santa Fe, me decía esta mañana, mira, los últimos gobernadores no saben nada de puertos. Y aquí en Santa Fe hubo más especulación inmobiliaria alrededor del puerto que lo que tiene que ver con el desarrollo del puerto. Así que estas declaraciones llegaron a Casa Gris y otra vez produjeron enojo. Bueno, de hecho, uno de los argumentos es que un barco grande viene a Santa Fe de ese calado. Bueno, más allá de esto, ¿cuál es el plan de Santa Fe? Santa Fe ya está elaborando en las últimas horas un plan B. Eso quiere decir que evidentemente no le tienen mucha confianza a la idea de que Nación revierta la decisión que tomó. El plan B que elaboran tiene las siguientes pautas, lo están viendo allí en pantalla. Primero, planificar un crecimiento. Es decir, de esta barcaza que vos decís la única que llega, ver cuánto más de manera metódica puede crecer a lo largo de los años. Segundo, compromiso del empresariado. Me recalcaron mucho esto. Y porque hay bastante enojo desde la política con algunos empresarios santafesinos que dicen, nos mandan al frente, nos dicen, peleen por nosotros, por nuestro puerto, pero después cuando los políticos dicen, bueno, habría que invertir en esto, dicen, no, la verdad me conviene llevar mi carga a Rosario, salgo directamente por los puertos del Gran Rosario y terminan por no favorecer el puerto local. Entonces dicen, bueno, si vamos a hacer un esfuerzo, los empresarios también. Ahora, ¿quién debería hacer ese esfuerzo? Puertos privados. La región, esto es flamante, la reflamante región litoral, ¿no? Los gobernadores que estuvieron la semana pasada acá. Porque el esfuerzo que hay que hacer es de 30 millones de dólares por año. Si no lo va a hacer Nación, ni lo va a hacer la empresa que va a licitar esta obra del calado, bueno, lo van a tener que hacer todos los estados provinciales. Y aquí está la última cuestión. Decía yo, insisto con la idea, si están elaborando el plan B, es porque evidentemente el plan A no creen que funcione, no creen que Nación vuelva atrás. Pero no solo por estos meses previos a la licitación. Evidentemente ya hay una idea acerca de que esto va a estar en el pliego. Y que el dragado para la empresa, la obligación, va a ser de estos 15 pies que se han decidido hasta ahora. Es decir que si hay una posibilidad de salvar al puerto de Santa Fe, vendrá de la mano de los puertos privados, del empresariado y de los gobernadores de la región centro, de la región litoral. Gracias, Carlos. Por favor.